¡Muchas gracias a todos y espero, espero a todos los que están defendiendo! Estamos exigiendo que se nos firme nuestro contrato colectivo que estamos viviendo con sueldo de AMRO y de verdad no nos alcanza para eso. ¿Qué piden? Pedimos la firma del mismo contrato colectivo donde tiene una cantidad de cláusulas promedio alrededor de 113 cláusulas que benefician tanto a la empresa como a los trabajadores. Si no consiguen esa firma y ese contrato, ¿qué van a hacer? Serán lineamientos que vendrán de la Federación Eléctrica Venezolana y por la coalición de sindicatos donde irán los próximos pasos a seguir en base a esta situación que estamos viviendo. ¡Gracias!